Y vamos a ir a una noticia local porque queremos saber cuáles son las plantas de verano y cuáles son las más vendidas y para esto tenemos un pequeño informe, una nota que las vamos a ver. Lo que se está vendiendo mucho ahora es diete, que es una plantita bastante dura que viene del Brasil, con florcita, después tener lo que es plantines, pueden ser vincas, siempre viva, verdolagas, las ciñas también andan muy bien, todo eso son plantitas de pleno sol ahora de temporada y que también pueden andar el resto del año. Además aguantas digamos para esta época de mucho sol. Sí, son bastante duras, bastante rústicas. ¿Cuál es el cuidado de esas plantas? Y ahora en verano el riego día por medio cada dos días, siempre regar en la tierra, no tirarle agua así por arriba, después agarrar cochinillas, apestan las plantas y controlarle nomás el tema del riego. Estas son la mayoría, digamos, las que se pueden plantar en un jardincito, en un frente. Claro, claro, y que son de fácil cuidado, como las ericas, las lantanas, todas esas plantitas son así duras y el único cuidado es regarlas bien, en el normativo no mojar su follaje, cosas así. ¿Qué hay en las plantas de interiores? Y plantas de interiores es tener todo lo que es difembáquias, aglaonemas, alocasia, mostera, todo eso de plantas por el interior, galería, todo lo que es sombra, básicamente. ¿Cómo le afecta a estas plantas, digamos, esta sequía, estos calores? Uf, no, y es una cosa, por ejemplo, no es tanto para las plantas de interior, ¿viste? Las plantas de interior por ahí con un riego cada cuatro o cinco días, por ahí se mantienen más, a las que son de exterior, sí, todos los días, ahora en verano, todos los días hay que regarlas, si no, se vienen abajo. Y siempre es mejor regar en la tierra y a la tardecita, cuando ya no hay sol. ¿Qué hay en cuanto a las flores? ¿Cómo lo recomiendas? No, y el tema del cuidado es el mismo, por ahí lo único que se puede ir haciendo con los que son arbustitos, cosas así, es ir podándole para que vayan engordando, no más, tío, y no se críen en vicio. Ahí cuando vos las podás tener un arbustito más gordito, con más flores, más armadito, más lindo se pone, sería. Ajá, bueno, y si hablamos de los cactus, ¿cómo están también y cómo es el tema del riego, el mantenimiento? Y el cactus es más duro, el cactus en verano le puede regar una vez por semana, cada 10 días, es una planta más dura y es una planta que tiene que estar todo el año en el sol. ¿Cómo se hace para conseguirle, digamos, sobre todo en esta zona del norte? Y el cactus no es tanto, el cactus es fácil, cuidado, mantenimiento fácil, es sol y agua, nada más. Después lo que tenés es suculenta, que esas sí son un poco más, requieren un poquito más de cuidado, o sea, en verano tienen que estar en un media sombra, en un lugar que le dé más sombra que sol. Y en invierno sí las podés sacar al sol, sería, pero no al sol del verano que las quema. Bueno, ¿y de dónde viene la mayoría de todas estas plantas que se están vendiendo más y que son de ahora? De todos lados traemos, viene de Corrientes, viene de Buenos Aires, por ahí vienen plantas de Mendoza, de Formosa, de todos lados se traen, porque cada lugar tiene su producción, no más sería, cada uno se dedica por ahí a lo que es palmera, otros se dedican a lo que es arbustos, otros a plantines, pero más que nada por ahí de Buenos Aires ya se traen cargas bastante grandes, con camiones, con macetas, con plantas, con sustratos, con macetas, con todo, bien completo. ¿En cuanto a los agroquímicos que llevan, digamos, alguna tierra especial también suelen ofrecer para el mantenimiento de la planta? Y lo que es tierra, tenemos una tierra de bolsa amarilla, que es tierra negra, sola, sin abono, esa está a 400 pesos, y después viene una tierrita que es más chica, abonada, que tiene un 10 litros, esa está a 300 pesos, y después vos tenés perlita, vermiculita, corteza de pino, que es todo como para que vos armen un sustrato, que también se puede hacer. Bueno, y a la hora de regalar, la gente viene y te pide algo en especial, digamos, hay una planta que se lleva más para regalos o que se envuelve, o que quedan un poquito más, digamos, para presentación o con cumpleaños. Sí, depende por ahí la temporada, se vende lo que es Estrella Federal, Lilium, también todas las plantas que son de vista, tipo las Difenbach, las Glaunemas, esas son bastante, salen para regalo, así. ¿Cómo están los precios? A comparación, a ver, por ejemplo, los últimos tres meses, viste que esto va cambiando en la economía argentina. Y acá muchos los precios no cambiamos, pues si no, tenés que hacer un quilombo con todos los precios, pero, viste, por ahí vienen subas cada semana, viene subas de lo que es las plantas, las macetas más que nada, es lo más caro que está viniendo ahora. Pero, no, los plantines, por ejemplo, todo lo que es plantines, está a 150. Después tenés arbustitos, ya que son un poquito más duros, tipo ericas, lantanas, a 600 pesos. Después sí ya tenés palmeritas de 4.000, las más chicas, tenés arbolitos de 1.500, los más chicos. Pero sí hay de todo, tenés pinos, suculentas, plantas de interior, de exterior, lechos para sombra, para sol. Tenés un poquito de todo, bastante variado. ¿Y cómo es mantener, digamos, en el vivero esta cantidad de plantación que tenés, y sobre todo en esta época del año? No, y full agua, todo el día. Desde que abrimos el vivero a las 9 y media, se prenden los aspersores y se riega a mano también. Pero sí, todos los días, de las 9 y media hasta las 7, 8 de la noche, por ahí, estamos con los aspersores y regando a mano, todos los días sí o sí. Bueno, pues se recomienda siempre la planta. La planta es linda tenerlo en el hogar, ya más allá que la planta está en el interior. Sí, ¿no? Te aporta una vista, te da un toquecito ahí, queda lindo, obviamente. Y, no sé, no hay muchos cuidados. O sea, el tema es saber qué plantita es para adentro, qué plantita es para sol, saber los riegos que tiene, no regar sus hojas, siempre en la tierra, abonarla de vez en cuando, cambiarle la maceta. ¿Moverla mucho a la tierra, no? No, por ahí lo único, cuando las tenés en maceta, por ejemplo, lo que se hace es rasparle un poco arriba a la tierra, agregarle algún humus, triple 15, nitrofosca, algo así que levante a la planta nomás. Pero no, igual acá te indicamos todo, así que no va a haber problema, creo tú. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Todo lo que nos quedan, nos各位. Gracias por ver el video.